Viva tranquilo, en las planes sin proyecciones Si me olvidan no habrá remolinos Y activas los emociones Porque el momento de encontrarlos Llevo en una tormenta Y aunque mis velas me gustan Mi dirección me echaba fiesta Y si me olvidan vivir tranquilo En las planes sin proyecciones Si me olvidan no habrá remolinos Tengo una maleta cargada De libros para no pensarte Y que dicen que cuando te observas Realmente no es lo que pensarte Ahora está claro que el mundo No necesito ayudarte No necesito nada de verano Si me importa el mundo Que lo me siento Ahora está claro que el mundo Cómo conseguir desabrocharlas Si no olvides mi vida tranquilo